Para lo lloroso que vota, como ni a la juana con mamá que ñirabo, eke, oh, para su ayo, eke, Oh, para su ayo, eke, oh, para su ayo. Ojo de al agua a la papa que irá a vos Para su baño Ojo de al agua a la papa que irá a vos Ojo de al agua a la papa que irá a vos Ojo de al agua a la papa que irá a vos Para su baño Ojo de al agua a la papa que irá a vos